En Chile quemándose, tengo que ayudar al pueblo hoy Y me explican si quieren saber, solo escribiendo Tú que has sentado viendo en un canal, como a hacer juego en el cielo en un plan Mejor que no me llevan más repulsión Hoy hay un día, ya sé que hay un día que se quema y nada Y no hay un día que se actúa, comienza su tiempo que no haya puro Despacito, la presa me va a desnudar despacito Hay que darle tal y se quita el oído Pa' que mi familia vea qué está pasando Despacito, siempre lo voy a desnudar despacito Ser derecha y izquierda siempre es lo mismo Es mejor que el pueblo se mantenga unido Quiero que apaguen el fuego, no hay quien no quiera el listo Siempre mis gracias nos tocan, pero de bien no sonemos Como sonido En Chile no habla de peligros Es mejor que hay bomberos Ana con los jaguanderos Mira que se ve en el espejo En el canón No, 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 no Ahí está Pasito a pasito, viene el avioncito, ya pongo una chile en la de cada sonido, hay que hacer pruebas, dos días de espera, mientras la gente sigue sufriendo allá afuera. Pasito a pasito, tranquilo, que el pozo está en el camino, hay que ir a la de cada sonido, hay que ir a la de cada sonido, hay que ir a la de cada sonido, hay que ir a la de cada sonido. Pasito a pasito, pa' que despabele y vea que está pasando, despacito, siempre poniendo a la despacito, se lechó el izquierdo siempre es lo mismo, el mejor tiempo no se mantenga unido. Quiero que apaguen el fuego, quiero un chile listo, siempre los gracios nos tocan, pero de pie no sonemos. ¿Le da beso? ¿Le da beso? ¡Hola! Es mejor que ayudemos a la comida y a bomberos ¡Sí! ¡Hola! ¡Es de tanta cosa negativa! ¡Listo!